¿Qué es la política latinoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales? ¿Qué es la política latinoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales? Bueno, gracias a todos y todas. Ante todo, para nosotros es un gran orgullo poder participar de esta actividad. Agradecer a Romina Finucci y a Antonio Gómez Cavallini, que como parte del equipo del doctor Jorge Rivas, nos propusieron la realización de esta actividad en esta fecha tan importante también. Agradecer, por supuesto, a Jorge su presencia acá, para nosotros es muy importante. Es un cuadro político, una referencia para todos nosotros. Y simplemente, la mayoría de las cosas que queríamos plantar están, digamos, plasmadas en el manifiesto que acaba de leer Romina Finucci. Desde nuestro lugar, desde el punto de vista sindical, tomamos con mucha alegría este tipo de encuentros porque estamos en un momento donde volvemos a construir una esperanza de reconstruir una sociedad donde las desigualdades empiecen a repararse y donde las diferencias empiecen a volverse a reconocer como parte de una sociedad cuyo paradigma es la articulación y la expansión de los derechos. Y desde nuestra perspectiva, esta coyuntura política que estamos viviendo, entendemos que tiene que ser un momento no solamente, digamos, de trabajar para lograr un cambio en el ciclo político del país, sino que también es trabajar para darle un contenido a ese cambio político a partir de la generación de agendas para la producción de políticas públicas, como se mencionaba anteriormente. Y la realización de este trabajo de construcción de agendas requiere la activa participación de todos aquellos sujetos, sujetas, compañeros, compañeras, que han dado una pelea desde hace muchos años, décadas, por el reconocimiento pleno del conjunto de los sectores que han sido objeto de trabas en el acceso a sus derechos y en particular en estos últimos cuatro años que han sido, en algún sentido, muy duros para todos nosotros porque hemos visto cómo se ha revertido la configuración de las políticas públicas en el sentido de retraer el conjunto de derechos que están consagrados en los distintos flexos legales y constitucionales de nuestro país. Nosotros hace tres, cuatro años que estamos con una pechera en la calle, marchando, acá están compañeros, compañeras del sindicato, marchando, generando todo tipo de acciones, acciones, clases públicas, marchas, manifestaciones, en defensa de un valor que es el valor de la educación pública y la universidad pública en la Argentina como un derecho. Ahora, la defensa de la universidad pública como derecho tiene que también hacerse cargo de que esa universidad, si se concibe a sí misma como una institución que no solamente tiene que producir conocimiento, que no solamente tiene que formar profesionales, que no solamente tiene que desarrollar la investigación, sino que tiene que ser pensada como una institución que garantice un derecho, entonces esa institución también tiene que adaptarse para garantizar las condiciones de que ese derecho pueda ser ejercido. Y en este contexto donde volvemos a pensar todo esto, poder incorporar un conjunto de agendas que hacen a la posibilidad de que este derecho sea real y que no sea una mera declaración, tiene que ver con esta tarea que estamos llevando adelante y por eso es tan importante esta reunión y la agenda que se viene trabajando acá. Desde la CONADU hemos trabajado las temáticas vinculadas con la cuestión de la discapacidad en las universidades. Hay un instrumento muy importante que es el convenio colectivo de los docentes universitarios que logró sancionarse en 2015. Es un hecho histórico en sí mismo porque hay un trabajo al interior de los trabajadores y trabajadoras de las universidades. Es más difícil que los y las docentes se reconozcan como trabajadores y se les reconozca los derechos como trabajadores porque muchas veces la cultura académica va en detrimento del reconocimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y esto debiera ser totalmente revertido porque no tendría que pensarse como contradictorio sino todo lo contrario. En ese convenio colectivo, que es el primer convenio colectivo de docentes de universidades en toda América Latina, digamos, fue un logro muy importante que tuvimos hacia el 2015 después de más de 30 años de trabajo de la Federación y otros actores del sistema universitario, está incluida la cuestión de la discapacidad pero en un artículo muy particular como parte del compromiso para erradicar las formas de discriminación en el acceso a la universidad. Nosotros hace un tiempo venimos trabajando con los sindicatos que conforman la CONADU que son 34 sindicatos de las universidades nacionales de toda la Argentina en la posibilidad de avanzar con esta nueva etapa que se abre y modificar ese convenio colectivo en una serie de aspectos que están pendientes y que debieron ser ampliados con diferentes temáticas que venimos trabajando y una de las temáticas que se están trabajando desde la CONADU tiene que ver con la situación particular de las personas con discapacidad. Así que una implementación, digamos, inmediata en sentido práctico como proponía anteriormente la compañera que había dicho es bueno, las acciones concretas que podemos hacer de acá nosotros esperamos que a partir de la iniciativa de Romina y de Antonio con la presencia y el acompañamiento y el liderazgo de Jorge nosotros podamos conformar un espacio, una red un grupo de trabajo que nos permita ir elaborando concretamente la reforma del convenio colectivo de docentes de las universidades nacionales de la Argentina con el objetivo de poder incorporar herramientas concretas que permitan medir la implementación del acceso al derecho a la universidad no solamente para los estudiantes sino desde los docentes verificar el cumplimiento del cupo previsto en las leyes no solamente para los trabajadores y trabajadoras no docentes sino también en el marco de la docencia universitaria que tiene sus complejidades porque el acceso es a través de concursos hace falta ser graduado para ser docente o sea que todas las trabas que hacen a la graduación también luego repercuten en la condición docente pero creemos que esto es un elemento concreto muy importante que nosotros queremos poner en marcha y que vamos a empezar a implementar rápidamente a partir de una próxima reunión ya con la conducción de la federación y los representantes que se designen de este espacio para poder trabajar esto y el otro aspecto para ser concreto y no irme en demasiadas cuestiones tiene que ver con lo que se mencionaba anteriormente que es incorporar la cuestión del acceso a la universidad en la forma en que se aprende y se enseña y eso tiene que ver con un compromiso que tenemos que asumir y reforzar de los docentes, los y las docentes de las universidades nacionales es imposible, digamos hay trabas físicas como se ha visto acá y en el excelente trabajo que se ha hecho que han mostrado los compañeros y compañías de la universidad tecnológica que tienen que ver con elementos físicos que pueden revertirse desde el punto de vista tecnológico pero hay una dimensión, digamos, pedagógica que tenemos que incorporar en nuestra práctica docente y para eso hace falta que los y las docentes nos formemos en ese tema y recién conversaba con la doctora Esther Levy que es especialista es una referencia, una especialista compañera en educación y trabajo que dirige el posgrado en docencia universitaria que tiene sede en la facultad de filosofía y letras y que, bueno, tiene un alcance muy grande a través de una red de centros de formación en ciencias sociales que se llama CLACSO y a través de herramientas virtuales hemos hecho una entrega hace unos meses hace un mes de los certificados de los graduados de este posgrado y, bueno, se han graduado personas de más de 20 países de América Latina a través de esta herramienta y una de las cuestiones que estamos pensando con Esther a partir del trabajo de Verónica que es parte de alumna de este posgrado es la incorporación de, digamos, algunos elementos específicos en la formación de los y las docentes para garantizar la accesibilidad en cuanto a las herramientas pedagógicas y didácticas que tengan que ver con esto y también la mirada porque no es solamente una cuestión de herramientas en el sentido pedagógico en el sentido más estricto sino también una mirada política de lo que sucede en el aula y de la educación que tenemos que incorporar también los docentes y que nos tenemos que hacer cargo de eso digamos, esa es una tarea que no le podemos delgar a nadie digamos, que es una tarea que nosotros tenemos que garantizar y vinculado con lo anterior que esas instancias de formación sean, digamos, no diría obligatorias pero vinculantes con todos aquellos con todos los derechos vinculados con el desarrollo de la actividad digamos, con la posibilidad de concursar, etcétera digamos, que esto aparezca como un elemento importante para que sea, digamos que esté disponible pero que sea requerible también y finalmente la cuestión del presupuesto digamos, que no le podemos escapar todas estas cuestiones digamos, están bien y son iniciativas donde se les pone mucha voluntad pero acá hace falta digamos, los recursos que permitan garantizar estas políticas nosotros tenemos una herramienta por suerte a los docentes universitarios no nos arrebataron la paritaria nacional como sí sucedió con los compañeros y compañeras de la actividad educativa inicial y media tenemos una herramienta que es la paritaria nacional y en esa herramienta de la paritaria nacional tenemos que disputar también ahí los recursos orientados a poder garantizar estas cuestiones no es solamente a través de la discusión del presupuesto universitario sino que el presupuesto universitario más de un 80% se discute en la paritaria porque tiene que ver con los fondos salariales lamentablemente en estos cuatro años la proporción de los salarios fue, digamos disminuyendo brutalmente pero también la proporción de lo que no es salario dentro del presupuesto universitario también disminuyó muchísimo y en ese sentido hay un largo camino por recorrer en la etapa que se abre y si bien tendremos que hacer frente a un montón de dificultades y un montón de prioridades nosotros estamos dispuestos también en este trabajo que vamos a hacer de incorporar los recursos vinculados con la implementación de estos temas en la agenda de la paritaria nacional que esperamos poder abrir con la llegada del nuevo gobierno así que en términos concretos quería decir estas tres cuestiones lo vinculado con el convenio colectivo lo vinculado con la formación docente y lo vinculado con tener una estrategia común para pelear como parte de la paritaria docente nacional docente universitaria nacional aquellos fondos que se necesiten para implementar y que sea digamos real todas estas ideas que estamos llevando adelante y que necesitan el presupuesto para que se realicen así que muy contentos de estar acá muchas gracias a todos por la convocatoria y asumimos este compromiso de trabajo y reafirmamos este compromiso de trabajo que esperamos que en la nueva etapa política que se abra nos permita avanzar hacia no solamente una universidad sino una sociedad más justa para todos y todas gracias aplausos gracias 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 gracias